Hola a todos, hoy vais a flipar porque cuando pensábamos que lo habíamos visto todo hoy traemos una empresa que hace gadgets con forma de robot Vale, a ver, cuéntanos Víctor porque este contacto es tuyo, ¿no? Sí La empresa Gravastar Oh, Gravastar, es lo mejor que hemos visto últimamente Normalmente nos envían nombres de empresas que tenemos muchas cosas a decir Gravastar Pero Gravastar No, Gravastar está bien, es como avatar, pero de gravilla Ah, no, no, claro, me viene esto de grava, pero muy buena, que es la estrella de la grava Es nombre de marca de neumático para deportivos Atención, dos productos con forma de robot Sí, por supuesto, es la única, o sea, el único punto de partida de esta marca fue Lo que hagamos, da igual, nos podemos dedicarlo, pero tiene que tener forma de robot Un cargador, un cargador, vas a flipar con lo del cargador Lo que hace los donarios Te lo digo en serio, te lo digo en serio, vas a flipar con el cargador Y unos auriculares Estoy a ciegas Voy a, ¿por qué quieres comenzar? Hombre, por el cargador Por el cargador Veamos, veamos Aquí lo tenemos ¡Oh! ¡Shh! Mira, flish Espera, que te lo vuelvo a entrar Ya sé que me recuerda el nombre, me recuerda a Gravesen Gravesen Oye, perdona, un momento Con forma de robot, pero además robot simpático No, simpático No me digas que no lo abrazarías Simpático y con claras, no, lo abrazaría seguro Y con claras referencias a Star Wars, yo diría Sí, os presentamos el nuevo Alpha 65, ¿vale? Esto es un cargador rápido de pared Pero es que, y aquí es cuando te decía antes que vas a flipar Es un cargador GAN ¿Tú sabes qué es un cargador GAN? ¿El mismo que inventó los GAN Charts? ¿Los gráficos GAN? ¡No! ¡No! ¿Cómo que son GAN? Esto lleva, esto lleva, esto lleva, esto lleva tecnología GAN, ¿vale? Pero es que no sé de qué me estás hablando ahora mismo ¡Nitruro de Galio! ¿No has oído hablar nunca del nitrurio de Galio? Pero esto es como la broma que hacen porque es un robot o es una tecnología que existe de verdad No se va a inventar ¿Nitrurio de Galio? ¿Tú no sabes nada de nitrurio de Galio? De Galio sí, pero de Galio no Yo he estado, las últimas semanas, inmerso en lo que sería la tecnología de nitrurio de Galio Es un episodio de investigación Me ha cambiado la vida ¿Vale? O sea, no has oído hablar, me lo dices en serio No has oído hablar nunca del nitrurio de Galio Te lo prometo O sea, vas a flipar, te vas a explotar en la puta cabeza Vale Pero antes vamos a la cosa estética Vale Abrimos la caja, como podéis ver ¡Oh! ¡Ay, por favor! ¡Que nos impide! No la he abierto ¡Ay, es una mini... ¡Se mueven los cañones! ¡Qué cosa tan bonita! Vale, lo sacamos de aquí, ¿no? ¿Lo saco? Sí, sí Uy, viene apretadito, ¿eh? Hostia, esto es muy bonito Viene apretadito ¡Ay, qué maravilla! Ah, claro, pero aquí... Esto sería el cargador Vale, vale, ahora lo entiendo Ahora lo entiendo ¡Ay, ay, ay! Pero espera, espera, entonces... No, espérate un segundo Además en la caja viene... Vamos a ver que vienen dos cosas más aquí, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, qué maravilla! Viene el adaptado para países europeos Y luego tenéis el británico, ¿vale? En este caso Y luego aquí... Hay dos accesorios Vienen... ¡Ah! Son más alas Más alas ¿Qué son las antenitas Que deben de ir aquí encima? Ah, sí que van aquí, sí Mira, mira qué cosa más bonita ¡Oh, por favor! ¡Oh, qué cosa más bonita! Pero sí que tiene... Que le puedes desplegar la... Mira, mira... No puede ser O sea, no puede ser Que alguien haya inventado esto Mira, qué maravilla No puede ser Míralo ahí, míralo ahí Mira, espera, o sea Pongo el cargador, ¿eh? O sea, ¿me estás diciendo que...? Oye, esto es una cucada, ¿eh? Si soy... Si soy amante de los gadgets Perdónate Y además supongo que cuando lo enchufemos Se van a encender los ojitos Claro, o sea, esto... Digamos que se enchufaría en tu pared así Entonces se quedarían las patas así Claro, claro Esto lo veremos, ¿vale? Ahora, de hecho, ya estáis viendo imágenes No tiene más Es un cargador Y ahora os vamos a explicar todo lo que hace Pero que tiene forma de robots Pero me explicas... Si soy fan de los robots Sí, sí, te explico Me explicas qué quiere decir esto del gun chart este Sí ¿Qué me has dicho? Estás preparado porque es que te va a cambiar la vida Vale, vale, vale Hasta ahora, todos los cargadores que nosotros teníamos Sí Los de los que tenían con los gadgets, etc Los de los últimos años Son cargadores que daban energía continuada a nuestras baterías A las baterías de nuestros gadgets Sí, sí Esto es malo Porque estás recibiendo la batería Estás recibiendo todo el rato carga Y por lo tanto la carga... La batería se calienta, se desgasta, etc ¿Vale? Y el nitruro de galio Vale Es que me parece increíble que no sepas nada No, no, no Es el típico tío que no sabe nada del nitruro de galio Yo siempre he sido un inculso en esta vida Un tipo de semiconductor Sí, sí Que permite que el cargador tenga más eficiencia Sí Y sea capaz de proporcionar una mayor cantidad de energía En un corto periodo de tiempo Sí, que rabia me está dando haber hecho la ESO yo Porque mira, eh O sea, esto es por toda culpa del sistema... Esto, atención El nitruro de galio Que se encuentra en Torrefarrera Hay un montón de minas de nitruro de galio No, está lleno Está lleno Bueno, no es lo de Suria ¿Cuántos abuelos nuestros han trabajado tan bien? Sí, sí ¿Cuántos abuelos nuestros han trabajado en minas de nitruro de galio? Y muerto, porque al principio era tóxico Claro, claro Pero luego se trata bien y ya no Claro, claro Entonces, es un material que es similar al cristal Y que tiene la capacidad de poder conducir voltajes mucho más altos Sin que eso suponga un aumento del calor generado en dicho proceso Pero es que realmente lo tienes muy bien aprendido, eh Me lo sé muy bien Además, el tamaño es mucho mejor Claro Mejor no Mejor no, es más pequeño El tamaño es mucho menor Y es capaz de ofrecer una carga rápida con un menor calentamiento del equipo Vale, perfecto, perfecto Todo es un ventaja Es carga más eficiente con un menor grado de pérdida de energía en el proceso O sea, pierde menos energía A ver, aquí dónde está la letra pequeña, es muy caro esto entonces Y además, y además Es mucho más caro No, no, no Porque es que ahora te voy a explicar todo lo que hace esto Además, el cargador de GAN funciona mucho más tiempo que un cargador normal Vale, los cargadores normales se cargan Si hay nitrurio de galio Vale Dentro de tu cargador Garantía de por vida Garantía de por vida Como un Kia Vale Vale Un Kia Tu Kia tiene garantía de 7 años ¿Turquía o un Kia? Un Kia Un Kia En algún momento El tema de las uñas O Porque es que claro Tú tienes un tío que viene a hacer a Boxing Tengo hijos y pasan muchas cosas en mi casa Si estás anclado al pasado y usas USB-A Ellos te dan la opción Ah, vale Sí, sí El tipo de persona que usa USB-A ¿Quién? Que no conoce el intuito de galio Que USB-A Recordemos que a partir del 2024 se va a llamar USB-A Old Y luego tiene dos USB-Cs ¿Vale? Vale Atención porque diseño Pero no pone esto, ¿no? Pone otro nombre Ah, 65 vatios Sí, claro 20 vatios y 19 vatios Aquí pone el voltaje en pequeñito Sí Que te da cada una de estas Ventajas Que te vas de viaje Y te quieres llevar tu robotito Para cargar los dispositivos Cambias el conector Claro Que puedes ir de viaje a Estados Unidos Claro, claro A UK Y por Europa Claro, claro, por supuesto Y luego evidentemente Es un cargador Que te puede servir Claro, porque mira A Estados Unidos puedes ir así Claro, claro Ah, fantástico Es un dispositivo que te puede Que sirve para cargar el Mac Yo cargo mi MacBook Cada día con un cargador De 65 vatios O sea, esto para iPhone De cloruro de galio De cloruro de galio Hostia Lo hemos dicho ya cinco veces Nombre distinto a Y lo tenéis que O sea, memorizarlo en vuestra cabeza Nitruro de galio O sea, esto vais a la cena de Navidad Que aún falta Pero vais Con el tema de nitruro de galio Aprendido Y los putos Amos de la fiesta ¿Vale? Se acabó Ya veréis la cara de vuestro cuñado Pues eso Nintendo Switch Cualquier Samsung Vale Todo Vale Precio ¿Qué debe costar esto? ¿200 euros? No tengo ni putos Pero espera Déjame en este punto ¿Vale? Por favor Entrad en esta web Porque os va a explotar la cabeza ¿Vale? Gravastar ¿Vale? Pensad eso ¿Eh? Nitruro de galio Gravastar Estos son los nombres Que tenéis que recordar Gravesen Gravesen Gravastar Mira, atención Hostia, es que la web es fantástica Claro, claro Y la web tienen Ahora os enseñaremos otra cosa Pero la web tienen Un montón de gadgets Y todos con formitas De robotitos Vale, vale Esto es brutal No, no, si es que no Se me ocurre mejor idea A ver, por ejemplo Tienen speakers Mira, Supernova New Arrival Mira que speaker bluetooth Pero esto le gusta Con forma de robot Joder Pero cuánto cuesta este cargador Nos tienes que decir cuánto vale ¿No? Tío, ahora te lo digo Mira, nosotros el que tenemos Es el Alpha 65 Fast Charger ¿Vale? Que es New Arrival esto Chao, chavales Vale, vale Mira, en dólares 42 dólares O sea, podría sustituirte Por el cargador del Mac Perfectamente Y además de ser bonito Cuesta la mitad Menos de la mitad Os dejamos un link especial Debajo para que lo encontréis Más barato Y con Nirurio de Galia Pero espera, mira Mira, déjame repasar Las cosas que tienes No, Nirurio No me acuerdo Mira, todas las cosas que tienen Mira, por ejemplo Esto, el Mars Pro Esto es un altavoz Mars Pro Bueno, pues les ha dado por aquí Y querían hacer robotitos Y hacen todos los gadgets Este robotito No, no Es que a ver Es que hay mucha gente Que tiene este tipo de cosas en casa Nosotros porque somos unos cutres Y nos gusta el minimalismo Acesorios, por ejemplo No, esto ya son Mira, una base de carga Para el Mars Pro Vale, pero Atención Hola, pero mira Es que parece una nave No utiliza Es que es espectacular Pero atención Ah, madre no utiliza Hostia, este Pero atención Porque nos han enviado La gente de Gravastar Vale Nos han enviado otra cosa Que se llama Sirius Pro Espera, espera Pues dile que se vaya el robotito Adiós Atención Unos auriculares con forma de robotito Pero le han llamado al producto Sirius Pro O sea, Pro Sirius O sea, serioso y profesional Pero Sirius mal escrito Por eso Atención Lo podemos abrir entonces A ver Según ellos Los Sirius Pro Elevan su experiencia de audio A nuevas gotas O sea, ¿me estás diciendo Que estos son auriculares? Que no Sí, estos no sé si llevan Cirulio de Galio Ya te digo ahora Cirulo de Galio Un Cirulo de Galia Tiene un buen cirulo Pero vale, nena Pero esto lleva cirulo de Galio Vale, ya veis que la caja De experiencia de unboxing Esto viene así Esto viene así Se pueden hacer cajitas de cartón O se puede hacer esto Uy, uy, uy Perdona, tío Esto es muy guay Como mínimo les tenemos que decir Que son muy originales Que sí, que sí Mira, mira Es que además lleva metal aquí arriba Para colgarse en metal Vale, a ver, ábrela Es que hay que apreciarlo todo bien Lo voy a abrir Vale, se ha abierto Coño, tío, pues es chulo Vale, vale, vale Pues espera Iremos primero a esto Exacto Vamos primero a esto Voy a abrirlo Aquí debe de haber Aquí, muy bien guardadito En la única caja de cartón Que hemos visto de momento Bueno, no P9 pone aquí Aquí viene Si consigo abrirlo Esto se ve que lleva Exclusivos algoritmos de audio DSP Estos auriculares inalámbricos Ofrecerán un sonido claro Y envolvente En cualquier situación Vale Como era de esperar en todos Lleva Ah, las almohadillas Las almohadillas para las orejas Vale Aquí el otro tipo de almohadillas también Y el cable Y este es el cable Aquí vendría el cable, creo A ver Ah, sí, sí Y estamos hablando de Como no podía ser otra cosa USB-C Chavales, chavales Producto del futuro Estos dos productazos con forma de robotito Los sorteamos como todo En nordicwire.com Vale, apuntaros en nuestro podcast Yo no entiendo Yo no entiendo Con sorteos Yo no entiendo Y ahora voy a abrir esta A ver Uy, está ojereado por el medio Mira, mira Uy, qué cajita Hostia, qué chulo No os imaginéis que es plástico Esto es metal A ver Hostia Hostia, porque me están gustando un montón En serio, es metal Esto pesa un montón Déjame, déjame un momento Porque A ver Hala Hala No, claro, claro Me recuerda a bola de edad Han hecho algo que yo no había visto Esta empresa está haciendo algo que yo no había visto Es muy original Mira, los auriculares son Que es traer Traer Lo que es la tecnología un poco cibernética Y por qué no decirlo Un poco macarra Sí Al mundo de los gadgets Pero claro Pero es que esto es un sector enorme Como si fueran auriculares de ciberpunk Exactamente ¿Sabes o no? Exactamente Es brutal Y esta caja sí Grubstar P9 Que la caja carga, claro, claro La caja carga, claro, claro A cargar si vas a medio kilo, hombre Es brutal Aquí le conectas con USB-C Tu robotito Sí Vas con esto Y ya está Y ya no necesitas nada más Y eres un hombre feliz de la vida Pues los probamos Porque si ya además suenan bien Yo me vuelvo loco Vamos a probarlos Lleva Bluetooth 5.2 Ah, vale True Wireless estéreo Ah, muy bien Esto ya Recordamos que el True Wireless Quiere decir que no hay ni cables Entre la caja y esto Entre vuestro dispositivo y esto Obviamente Pero tampoco los hay Entre los dos auriculares Como es obvio Detección en el oído En el momento que te los pones Ya saben que los llevas puestos ¿Vale? Es esto que estoy quitando ahora ¿Veis? Esto es el sensor En una fábrica de China Saben que te los acabas de poner ¿Vale? Baja latencia de 65 milisegundos Oh, perfecto para jugar Sonido envolvente 3D Resistente al agua IPX5 Uy, esto quiere decir Bastante, ¿no? ¿Cuántos metros? Eh Dos metros Vale, pongamos que son dos Y ecualizadores personalizados Para música, juegos y películas Venga, vamos a probarlos Vale ¿Los pruebas tú hoy? Los pruebo yo, venga Los voy a conectar con mi iPhone ¿Tienes tu iPhone por aquí? No, mi iPhone Espera un segundo Que me lo estaba poniendo al revés ¿Qué te pongo? Pues algo que suene bien Es como siempre Estos Los temas de nuestro ¿Qué tal? ¿Oye? ¿Sí? Pues muy bien A ver, dale, chicha Hombre, pues Ya sabes que a mí Yo soy de graves Muy bien el grave, eh Es como son graves Son gravasta No, no, claro Sí, está bien Muy bien, muy bien Joder, o sea Además suenan bien ¿Esto qué es? Vale, chavales ¿Cuánto cuesta esta brujería? Pues mira, te lo tengo que decir Te lo tengo que mirar Sí, está Tenemos los Sirius Pro ¿Vale? Mirad, mirad el LED Ahora mismo tienen poca batería Pero mirad esto ¿Veis el LED aquí abajo? Mirad Uh, qué chulo Maravilla Vale, pues los Sirius Pro Estos están en muchos colores Tenemos el Matt Black Tenemos el War Damage Grey Matt Black Tenemos el Neon Green Hostia, qué chulo El Space Ray Y atención El War Damage Yellow Que esto yo creo que es mi preferido Está, o sea Es como si fuera un color 90 euros O sea, es un polvo Después de haber pasado una guerra Son más baratos Que por ejemplo Los míticos Nothing Gear Por ejemplo 90 euros Bueno, chavales Si sois de los que os gustan los robotitos Como nosotros Aquí en esta web En Gravastar Tenéis todo de gadgets Con forma de... Es que, ¿qué más queréis? 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 Y si los queréis ganar Os apuntáis a nordywire.com Nos vemos la semana que viene Chao Un momento Un momento Parece que Nos hemos olvidado De lo más importante La gente que tiene un hijo en casa También, sí Esto no lo vamos a poner Están... Sí, están... No, no vamos a decir nada Me he venido abajo Bueno, chavales Sobre todo hacer join A este canal de YouTube Y por alusiones Si queréis recuperar el review De nuestros Nothing Gear Aquí lo tenéis Bueno, nuestros No son nuestros Son de Nothing Pero se lo vais a recuperar aquí Estos son nombritos Estos son nombritos Chao Chau 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 Chau